Muy buenas a todos chavales de que estamos de vuelta en Minecraft y venimos con un bus que es algo muy curioso que a muchos de vosotros les va a encantar Y pues a ver, que os traigo, aquí vemos lo que son algunos bloques como por ejemplo la grava, la arena y el yunque Que son objetos, digámoslo así, de gravedad, vale, como de gravedad pues así Cuando vamos a poner, ponemos aquí una arena, así, y si nosotros colocamos un yunque por ejemplo Y quitamos el de abajo, se va a caer, y aquí está flotando ¿Cómo hacemos esto si no se puede? Pues un bus de micro, vale, yo os traigo tres métodos que podemos hacer Incluso tres métodos que vosotros lo pueden clasificar para, o sea, lo pueden clasificar cual es el mejor O simplemente para darle mejor uso u otra utilidad, vale, como por ejemplo un cofre trampa Que ya yo lo hice en uno de mis videos de Youtube, que lo pueden ver en mi canal, vale Así que nada, suscribiros, darle like y pues comencemos, así que nada Bueno, aquí tenemos que por ejemplo la grava dos tipos de arena y el yunque Vamos a hacer primero con el yunque el primer método, y el primer método sería buscar una nef ¿Cómo? ¿Cómo se llama esto? Nenufar, creo que se llama así Y vamos a abrir un hueco, vamos a meter agua, metemos esto acá, así Este en sí se ve como un cuadrito por la textura que uso Ah, y la textura que uso está en uno de mis videos que la recién subí y lo puedes conseguir en mi canal Bueno, no me salgo de tema y vamos con lo siguiente Entonces, metemos el agua, metemos la nenufar, creo que se llama así Y pues ahora ponemos el bloque con gravedad arriba, vale, lo colocamos así Luego, esto es importante, abrir un hueco, ya sea de cualquier lateral, donde está el agua, vale, que se corra Vale, luego que se corra vamos a meter un bloque bajo de la nenufar, creo que se llama así también Es que no sé pronunciarlo, vale, así y listo, vale Ah, ya tiene tu bloque con gravedad, vale, con gravedad no, sin gravedad Así que venga, vamos ahora con el segundo método y vamos a probarlo ahora con el yunque Dije que iba a probarlo aquí con el yunque, pero lo he probado con la grava Vale, el segundo método es el que es más fácil, el más económico y el que más mucho le va a encantar Porque además es que le da, como quien dice, una mayor altura comparado a los demás, vale Así que ponemos la planta aquí, colocamos el bloque con gravedad, en este caso el yunque, aquí Y lo que vamos a hacer es quitar la planta, pero no de abajo, sino de arriba, vale, quitamos esto Y listo, se queda con gravedad, sumamente increíble Y ahora vamos con el otro método que es, lo podemos usar como cofre trampa, ya voy a explicar por qué Vamos a hacerlo aquí, vale, vamos a abrir un hueco de cuatro, así Y vamos a buscar lo que es champiñón, o ya sea de champiñón o honguito, como quieran Pero antes vamos a tapar lo que es, como hacer un techito para que haya oscuridad y así se Como quien dice, se puedan plantar lo que son los champiñones, mira, así, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver si así A ver ahora, ahora vamos a ver si funciona nada Entonces tenemos que encerrarlo más, a ver ahora, vale, ahora sí Y bueno, cerramos esto todo así, acá está, aquí falta para encerrarlo A ver, a ver, a ver, vamos a crear otro piso acá La verdad que está muy interesante y pues nada, vamos a continuar Ponemos los champiñones así, no hace falta que ustedes creen esto Nada más se pone en un lugar opaco, o sea que haya, que se puedan sembrar los champiñones Lo creamos y ahora lo que vamos a hacer es algo, vale, quitamos esto de aquí Que quede un espacio, igual aquí, podemos tapar aquí, así de esta manera, vale, así Luego lo que vamos a hacer es más recomendable crear un espacio para nosotros Abajo así, así, luego tapar aquí y listo, vale Ahora, sembramos los champiñones y vamos a buscar el objeto que quiere con gravedad Yo en este caso voy a usar de nuevo el yunque Lo ponemos aquí, a ver, aquí, aquí, aquí y aquí Si quitamos el champiñón, se cae Entonces, ¿qué hacemos? Algo muy fácil, ponemos de nuevo, ponemos de nuevo Y lo que vamos a hacer es buscar una antorcha, lo colocamos al lado Y como pueden ver, se quita el champiñón y queda flotando Igual de aquí, igual de aquí, igual de aquí y listo Ahora podemos quitarlo de abajo por si quieren crear una trampa Algo así, no sé Y la verdad que está muy, 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 muy chulo, vale Aquí podemos colocar cofre, que en este caso yo lo hice la otra vez A ver, yo lo hice así, vale Es lo que pasa que si coloco cofre ahora, se va a caer De todos modos lo voy a intentar, si se cae, no importa Lo que tienen que hacer ustedes es colocar el cofre antes de hacerlo ¿Viste? Se cae Tienen que colocar el cofre antes de hacerlo Y bueno chavales, eso ha sido todo, tres métodos sumamente muy, muy, muy currados Muy guapos Y pues nada, espero que os guste Esto es para quitarle la gravedad a los bloques con gravedad Y luego voy a venir trayendo lo que son Cómo ponerle gravedad a los bloques comunes, vale Dame tu apoyo, suscríbete, dale like Y pues venga, ya creo que no hace falta nada Hasta luego A ver, ya creo que no hace falta nada